Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Full Ace Tennis Simulator ¿Y para qué? Pues para jugar el partido de exhibición con estos dos, que son Daniel Medvedev contra Rafael Nadal Vamos a ver si ambos llegan a esa semifinal, Australian Open a las 5 de la tarde Y 10 puntos de tiebreak, super tiebreak a 6 juegos el set Vamos a empezar, vamos allá, vámonos Espero que os mole, como siempre, y recordad que he subido un vídeo muy recientemente De este juego, pero del modo carrera, ya que este juego está bastante bien en cuanto a simulación se refiere Y muchísimos otros aspectos, así que nada, si queréis ver un poquito el modo carrera Lo tenéis recién subido al canal Bien, vamos a ver quién saca, vamos a elegir pista o saque Y elige nada al lado, pues muy bien, quiere que le dé un poquito el sol para ponerse más moreno Pues yo voy a elegir la defensa de momento, vamos a elegir el resto Y vamos a ver qué tal, ¿no? Me gusta mucho esta cámara, la verdad En fin, vamos a ello, vamos con el partido El juego está en prácticamente máxima dificultad en casi todo O en bastantes subniveles Ya que, bueno, ahora hablaré, por cierto, voy a hablar de Andrei Rublev Voy a hablar de el partido que va a tener contra Mepedev Mepedev, sí, y el partido que, que bueno, que puede tener también, que puede no, que va a tener Nadal Contra Sissipas, ya que al final, pues Berrettini ha dicho que no, que no, que no, bueno, que no va a jugar, ¿no? Contra Sissipas, así que habrá que ver Vamos a ver si podemos meter algún resto en pista Sería súper importante Ay, qué lástima Ya que, bueno, está esto difícil Como digo, el juego está en máxima dificultad en varios aspectos Como lo que vendría siendo la reacción de la IA O sea, lo rápido que el muñeco se mueve Y reacciona ante un golpe mío Bien Y también la dificultad de la propia IA O sea, lo difícil que te ponen los golpes y demás Y por ende, pues el saque También está Vamos a pedirlo, por si acaso Pero el saque también está En máxima dificultad Con lo cual, ojo, cuidado, ¿no? Bueno, ha ganado su saque bastante cómodo Ay, señor Ay, señor Que, por cierto, hablando de comodidad Se dice que, bueno, Nadal va a ganar cómodo a Sisi Pass Se supone Yo no lo tengo todo claro De hecho, me cago en Panini Doble falta Empezamos bien Empezamos bien Me cabreo ¿Te imaginas que entra? Hubiese molado Yo es que con el saque en este juego soy malísimo Soy horriblemente malo Bien, fuera A ver si podemos aguantar Ese gran ataque de Nadal Y bueno Buen saque Buen saque Mal golpe Y luego mal colocado O sea, estupendo, Pablo Estupendo Buen saque, ¿no? Buen saque también Voy a sacar súper abierto Buenísima Buenísima Uf, muy complicada esa, eh Muy complicada Vamos a ello Seguimos Para bingo Un ace estaría bien Ahí lo tenemos Y no llega Hemos ganado nuestro saque Muy alegre Y ahí tenemos la repetición Que es que dio En toda la línea de fondo Chaval, del saque Genial Pues venga Vamos a intentar aguantar Y vamos a hablar un poquito De qué va a pasar Con Rublev Y Mepedev Ambos rusos Y Como ya Estaréis Comprendiendo, ¿no? Vale Red Pues Yo creo que va a ganar Mepedev Como todo el mundo creo O gran parte Y es porque Mepedev, Mepedev Es mucho más consistente Que Rublev Y prácticamente eso Es más consistente Así lo definiría yo El motivo principal Por el que va a ganar ¿No? Más consistente Y además tiene más No sé si clase Por decirlo así Pero Más golpes diferenciados ¿No? Sería la palabra Quizás A ver qué hace nadal aquí Vale, buena Bien Vamos Se queda ahí la red Uff Tensión, tensión aquí Por cierto Fijad la sombra Que de repente Pues va avanzando Un poco Intentar ir A saco A por A por este resto ¿Eh? Buena esa Bien Y se queda otra vez ¿Eh? Se queda otra vez Bueno A ver También es verdad Que Rublev No ha ganado nunca A Mepedev Y eso Eso también es importante También es importante Que cada vez que Eh, Rublev Juega contra Mepedev Se vuelve a quedar La bola Eh, siempre ha ido a mejor O por lo general Al menos como yo lo he notado Es siempre yendo a mejor En cada Partido Que ha tenido Con su compatriota Buena 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 también Vale Nos metemos Uff Me iba a meter Un poquito En pista Porque A ver Era complicado Ese paralelo Y la verdad Que lo ha hecho Bastante bien Nadal ahí Hemos llegado bien Ya sabéis que Mepedev Se defiende Estupendamente Para mi Mepedev Es Lo que vendría Siendo Nole No a Djokovic Al igual que Dominic Team Lo que vendría Siendo Rafael Nadal Más o menos Apretamos Ha entrado 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 Vale 2-1 No me lo creo Ni yo No me lo creo Ni yo Gente Vamos a pedirlo Es que con la red No he visto bien Tío La bola Ah Que lástima Que lástima ¿Cuánto me queda? Me queda uno ¿No? Me queda un ojo de halcón Bien Ha entrado Que es lo que quería Vamos a buscarle El contrapié Cuando pueda Tranquilito Nada Alan Tranquilito Bien Increíble Como estoy jugando La verdad Vamos a ello Fuera Bueno Se me ha ido un poquito Larga Y ahora Os comentaré un poco Los partidos Que ha perdido Robled Y que por cierto Os doy ya el dato Me dejo ahí un poquito Y hay otro poquito Me cago en panines Ya os comparto el dato De que Robled Nunca Aparte de que nunca Le ha ganado A Medvedev Buena inversión Aparte de eso Es que nunca Le ha ganado un set Que es lo más Importante Es verdad Que la mayoría La totalidad Prácticamente De todos sus partidos Han sido A dos set Lógicamente Ya que Se han enfrentado Solamente El año pasado En 2020 En el US Open Métala Por favor Me cago en su Me cago en todo lo que hable Medvedev Buen paralelo Buen paralelo Y buen cruzado Ahora Muy bueno Si señor Vamos a subir Uy se la ha puesto a la derecha No subo eh Apretamos ahí un poco No se me ha ido Buen paralelo Gran paralelo Muy ajustado a la línea Y ojo Ojo cuidado 3-1 eh Esto No me lo estoy creyendo Porque hace tiempo Que no juego A ver tiempo Un día Pero es que La cosa es que ya sabéis Que yo juego A más juegos Ahí bien apretado Buena Subimos Vamos Muy bien ¿No? Muy bien el tenis Muy bien Creo yo Y bueno Eso en 2020 Jugó el US Open Con Ambos rusos jugaron Se enfrentaron Y bueno Pues MpD Ganó Los 3 set Así que bueno Anteriormente También se enfrentaron En 2019 Dos veces En un Master 1000 Y no se si en un ATP 500 Que imagino que si Que sería A ver Ojo Y ajaja Y ahí está bastante bien Vamos a ver la repetición De este punto Y bueno Eh Antes de eso Antes del 2019 Que fueron Que fue Las dos veces Que se enfrentó Se enfrentaron ambos Ya una vez Estando ahí En partidos ATP Bien Ya que Se enfrentaron Una vez también En 2016 Que no sé Si era un challenger El torneo Que disputaron Buena Ah Buenísima Nadal Que buena tío Es que ahí El contrapie Que me hizo No No vamos a ver El punto entero Tampoco Pero Buena Buena Apretando Apretando Con esa derecha Pues me debería Haber ido Un poquito Más al centro Ojo Cuidado 30 iguales Si pudiéramos Hacerle otro break Sería Fantaboloso Pero Está apretando Un poquito Más Y otra vez Me pilla Igual El contrapie Uf Telita Telita Vamos a ello Buena Buena Esa Buena Vale Muévete Rápido Buena Esa También Y ahí te iba A reventar O iba A intentarlo Al menos Eso sí Ha sido Fuera Igual que esa Me cago en panini Tío No debería Haber apretado Tanto El El resto Uf Ay El contrapie De los cojones Que lástima Bueno Hemos estado cerca Le está costando Nadal Sacar El servicio Así que Mira Por ese lado Bien Y bueno En cuanto al partido Al posible partido Que Ya como digo Ya hablaré Ya hablaré Del enfrentamiento De Nadal Sisi Paz Porque es algo Que no sé Estoy leyendo Que es Que le están dando Demasiadas Posibilidades A Nadal Diciendo Que bueno Que Nadal Lo tiene fácil Que no sé qué Que Sisi Paz Bueno ahora Ahora que no ha jugado Contra Berrettini Pues está falto De buenos partidos De partidos más importantes No sé Yo ya creo que El partido Que tuvo Contra El ¿Entra quién fue? Bueno no me acuerdo Ahora mismo Pero tuvo un partido Bastante interesante Creo que fue Contra Kokinakis ¿No? Si Creo que fue Contra Kokinakis Ah tío He intentado apretar Me cago en todo Nada 30 Ojo cuidado aquí Apretamos un poco más El saque Es que no la veo Con la red Agáchate Me vede Cojones Que no lo veo Agáchate un poquito Vale Bien Me ha entrado Ay Ay Que mal colocado Estaba tío Y no me he dado cuenta Fijaos Fijaos La repetición Lo mal Lo mal colocado Que estaba La pelota Me ha pasado Por Por la axila Bueno Buen saque Buen saque No jorobes No jorobes Ah tío Pues me acaba de romper Así por toda la cara ¿Sabes? Bueno ¿Cuántas veces Nadal Y MFD se han enfrentado? Por cierto Porque si Hemos hablado al final Del enfrentamiento De Buena De ambos rusos Y he determinado Que MFD Tiene toda pinta De que gane Aún así Rublé Cada vez juega mejor Y Cada vez que se ha enfrentado A MFD El partido siempre ha sido Por lo general Más Intenso Y yo Y vaya mierda tío Estoy perdiendo aquí los puntos Que flipan ¿No? Fijad la sombra Por cierto ¿No? No sé si habéis fijado Pero me va a reventar Nadal A la máquina Es muy complicado Hacerle un contrapié ¿Sabes? Porque se mueve perfecto Y demás Reacciona mucho más rápido De lo que Menos mal que ha sido fuera Reacciona mucho más rápido De lo que Un humano Reacciona ¿No? Me da miedo Vamos 30 iguales tío 30 iguales Bien 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 Nadal se enfrentó A MFD Por primera vez Buena En 2019 Bien En 2019 En 3 partidos Nada más y nada menos Y todo el mundo recordará El que tuvo En el Jus Open ¿No? Así que Ese fue el más importante Porque fue una locura En España Fue de madrugada O sea Duró hasta la madrugada Hasta las 5 de la mañana Por ahí O sea Fue una locura Fue súper intenso Para mí Uno De las mejores finales En fin Una maldita salvajada Insistimos Bien Insistimos Y buen paralelo El otro partido Que jugó O sea Nadal Contra MFD Fue también En 2019 En Master 1000 Canadá Esto lo estoy leyendo Porque no lo recordaba Donde Se enfrentaron También en la final Y también ganó Nadal Vámonos El contrapié También ganó Nadal Y también ganó Nadal En las NITO ATP Finals También en 2019 Contra MFD El caso Es que MFD Si le ganó Una vez a Nadal Uy 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 Le había golpeado O sea Estaba muy mal colocado Y a punto Se me queda En la red Vámonos ¿Eh? Me estoy pillando Ahí al revés Que no Que no cambio No cambio No cambio Me da miedito Su derecha Ahí está Ahí está Y bueno Que MFD se venga Un poquito Y pudo ganarle A Nadal En la NITO ATP Final De 2020 Ojo Cuidado Como estamos Ojo Cuidado Como estamos Nosotros Vamos a variar Un poco El saque Porque Hay veces Que hay que sacar Al Bueno Al pasillo Amigos El saque Al pasillo También está Muy bien Buenísima Estoy ganando Confianza Un 5 a 3 ¿Qué pasaría Entre Nadal? Buena Ojo Buenísima Buenísima Increíble Maravilloso Vamos a verlo Con esta perspectiva Con esta vista Cenital De la cámara Fijaos Este intento De passing Que no ha llegado A pasarlo Pero Ha dado La posibilidad Que sea El siguiente golpe El passing Ganador Bueno El passing Ganador ¿Sabes? Bueno Imagino Que un passing Se llama También passing Si va fuera ¿No? Porque Al fin y al cabo Lo has pasado Pero bueno 15 iguales Tranquilidad Tenemos todavía Nuestro servicio Aunque Aunque no conseguimos ganar Pero Lo suyo sería Ganar ya ¡Wow! Vamos a por el revés Que mal Que mal Y bueno Vamos a hablar ya Por último Ya que está terminando El vídeo Imagino y espero De un poquito Del partido De Sissipass Contra Nadal Ya que Yo de momento No me aventuro A decir Ojalá ambos lleguen Bueno ojalá ambos lleguen No Ojalá llegue Nadal Y gane Sissipass Y si se encuentra Con MpD Pues no sé No sé quién ganará ¿Vale? No lo sé Tengo que ver un poquito Jugar a MpD Porque la verdad Es que no lo he visto En todo el torneo Nadal sí lo he visto Y bueno He visto el partido De Fongini Donde Donde ha jugado Bastante Bastante bien Nadal Y que espero Que siga jugando Así que se dice Que es bueno Si juega a ese ritmo Y va moviéndose Y todo el rollo Pues Contra Sissipass Pues va a ganar Perfectamente Yo lo doy perfectamente O No sé A mí me da miedo A mí me da Bastante miedo El partido Joder El partido Que va a tener Contra Sissipass Porque Sissipass Va a ser siempre Como he visto En Eurosport Con Con Alex Correia Explicándolo en la pizarrita Su servicio Es muy Es muy abierto Siempre ¿Vale? Eh Suele Suele sacar muy abierto Sobre todo en la parte de iguales Suele ganar Mucho Y he Realizado un golpe Al medio Porque he dudado Tío Porque he dudado Colega Ahí no dudo Vale Bien Con lo cual Buenísima Uff Venga Mentalidad de ganador Cojones Mentalidad de De grande Amigos Mentalidad de grande Es que ¿Un saco abierto? Sí Lo voy a hacer abierto Déjame de rollos Fuera clara Por favor Que entre Lo único que pido Ahí está No No Déjame pedir el ojo de halcón Qué lástima Bueno Pues me ha igualado Nadal Así me da la oportunidad También De hablar un poquito Más cómodo Y también De decir que ¿Y la sombra? ¿Dónde está la sombra? Madre mía Pues prácticamente ya Ha completado Pablo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver Si pasa un saco muy abierto Es muy efectivo En el saque Del iguales Es muy efectivo Con un noventa y tanto por ciento ¿No? Según he visto y tal Pero es que Estamos hablando De que Nadal es zurdo Y le saca A su revés Nadal Se echa muy para atrás Para tener más posibilidades Joder Suprima Para tener más posibilidades De poder Alcanzar la bola Porque así la bola Pues va más lentita Y todo el rollo Me va a reventar Intento el passing Y lo gano Y lo gano Chaval Bastante guapo Bastante Ha molado Ha molado Esta jugadita Ha molado bastante Las cosas Como son Unos clips Están saliendo Unos clips Guapos Vale Vamos Venga Va Treinta Treinta Importantísimo Ganar aquí También Nos aseguramos Al menos El tiebreak Ojo Vale Quería que iba afuera Me cago en todo He dudado un poquito Tío No le he visto bien Salir de De la raqueta De Nadal Que lástima Si no hubiese llegado Un plin Un plin Más rápido Tío Que lástima Tenemos que ganar el servicio Sea como sea El caso es que Nadal Yo Muchas veces veo que La capacidad de resto Suya Bueno Primero que es bastante Inferior a Novak Djokovic Eso Para mi gusto Ahora Ahora sí Ahora sí Aunque Nadal A lo mejor Tenga más Tazas ¿Vale? Que eso también es verdad Tiene más tasas Tiene una gran Probabilidad De restar Y todo el rollo Bastante alto Y demás Incluso superando A Djokovic Pero claro Es que Nadal Se pone a 200 metros Por detrás de la línea De fondo Y Djokovic A 1 Entonces Ese es el tema También Estaba claro Que me iba a reventar Con el revés Esas bolas Ahí abiertas Buen saque Buen saque Muy buen saque Gran saque Vámonos Gran saque También Y demoliendo Va, ¿eh? Va Vamos a cambiar Y variar un poquito El saque Haciéndolo liftado No Sí No, no Sí Hijo de su prima Venga, tío Además le das Super flojito Eso es muy falso Ah Tan flojo No le puedes dar, tío Además es que No he corrido Fijaos Aquí estoy bien Debería llegar A esa bola, tío O sea No llego Porque la capacidad Del muñeco Es que no llega Se me ha ido mucho Venga, va, Pablo Relaja La raja Buenísima esa, ¿eh? Buenísima No me la esperaba tan bien Vale, hemos igualado Ojo, cuidado A 10 Madre mía A 10 puntos Yo le tengo muchísimo respeto En este torneo A Sissipas Es cierto que Como digo Otra vez Le he cruzado De los cojones Que me pilla Contrapié Pero muy vasto Además Me cago en su Prima ya Buen saque Buen ahí Es que no ha sido fuera Es que no me ha dado tiempo Buena, 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 buena Buenísima Venga, va 2-1 Tenemos el mini break Pero Me va a reventar De nuevo Uf Buenísima esa Eh, Pablo Eres un normal Colócate bien Colócate bien Por favor Colócate bien Pero ¿Qué haces? El 2-Spin Hizo mucho daño Bien Venga Tenemos que recuperar Cambio de lado Estamos sacando Muy abierto también Y llega el mamón No, no No Que Que tengo un botón Ah, joder ¿Cómo he perdido eso, tío? ¿Cómo he perdido eso? Pablo, es que quieres que gane nada No sé qué No sé cuánto No, no, no Normalmente lo que yo juego Si yo pierdo Con Con Medvede Significa Que Medvede gana En la realidad Por lo general Eso es lo que pasa Vamos Buena, buena Muy buena, Pablo Muy buena Venga, va Va, 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 va Bien Nada, tío Es que A mitad de la pista Esa me la revientan A la que da gusto Igual que esa te la reviento yo Cracks Me la he jugado con Me la he jugado con ese saque Y lo he metido Mentalidad de ganador, gente Mentalidad de ganador A ver si puedo restar Paralelo Buena 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 Uf, 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 uf Ha ganado Ha ganado, ha ganado Me cago en todo lo que hable, tío 7-5, tío Aquí me quería echar Mover un poco para atrás Pero es que la movilidad En este juego Es un poquito ortopédica, tío Un poquito ortopédica ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Cómo que 7-5? Ah, coño, que es a 10 Pablo Céntrate subnormal Céntrate subnormal Que es a 10 Tonto nabo Que es a 10 Que eres tonto Nada, ya está Me cago en panini, tío Me cago en panini, colega Contrapié Bien Cago en su prima, chaval Tengo que ganarle el saque Y luego ganar el mío Nada, tío Ya está Tomar por culo En fin Sisypans me da muchísimo miedo Porque Su saque es muy abierto Nadal le cuesta Más o menos Restar un poco Cuando le abren mucho ángulo Y por eso me da bastante miedo Lo bueno Que si suele Nadal también suele Abrirse bastante Con lo cual Quizás si puede restar bien Y meter un revés cruzado Bastante angulado Y demás Pues creo que lo puede hacer bien Ya que Esperé Digo Sisypans Pues Bueno Después de un buen saque Pues suele también subir A veces ¿No? Entonces Ahí está el tema Que si no resta bien Pues Va a Bolear El griego Bastante fácil En fin Dejadme vosotros En los comentarios Que opináis Sobre todo esto Sobre el tema De los partidos Y demás Aunque os he dejado También Una encuesta Que Bueno Os he dejado No Dejaré dentro De pocos De pocos minutos Pocas horas Una encuestita aquí En el canal Para votar Quien pasará A la semifinal De esto De este día De cuartos Así que Bueno Ahí está Por otra parte También os podéis Unir al grupo De Discord Que tengo de tenis Que está bastante bien Donde hablamos de cositas Y demás Así que Uniros Y suscribiros también Al canal de Youtube A este canal Y uniros Por qué no Al canal de Twitch Que por cierto Voy a subir Bastantes vídeos Bastantes directitos En la semana que viene Muchas gracias por verlo Vaya paliza Que me ha pegado En el tiebreak Me cago en todo Aquí me ha faltado La mentalidad Y eso ha sido Eso ha sido Lo mismo que Que a Sverev Contra Novak Yoko Que le falta todavía La mentalidad Esa Una pequeña parte Y ahí lo vemos también Con las dudas Del segundo saque Por desgracia Aunque ha mejorado Mucho El alemán En fin Un saludo Y hasta más vez Adiós Madre mía Paliza al final